Aparató su accidente, se registró de nueva cuenta en la diagonal Defensores de la República y la 4 Poniente. En ese cruce donde confluye la 25, una camioneta color plata, conducida por una mujer, se impactó contra otra unidad. Nos menciona la conductora de la Jeep que circula sobre la diagonal en dirección de norte a sur, que al llegar a la 4 Poniente, se encuentra la camioneta en pick-up de frente. Este hecho vehicular dejó a una persona lesionada. Una unidad de suma acudió para realizar el traslado de forma inmediata. Por fortuna, fue recibido en el hospital más cercano al lugar del choque. Es trasladado al hospital de trauma de nombre José Armando Prado Ruiz, de 52 años de edad. La conductora viajaba con un menor. En apariencia, la falta de precaución y su exceso de velocidad fueron parte de las causas que originaron la colisión. Los mismos peatones que pasaban por aquí al momento del hecho, que va hablando por celular, no nos consta. Le preguntamos a ella qué fue lo que pasó y nos dice qué pasa con luz verde de semáforo. De acuerdo a algunas versiones, este semáforo verde es el que pudo haber intentado atender la conductora de la camioneta color plata, en vez del semáforo que le correspondía al circular justo sobre la diagonal Defensores de la República. Esto pudo haber sido una de las causas por la que registrar el accidente. Sin embargo, al parecer hay más. Mientras se determina la responsabilidad del hecho, la conductora fue retenida para que se realicen los peritajes correspondientes. Afortunadamente, el lesionado y conductor de la unidad roja se encuentra estable. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Héctor Rangel, Informa para TV3 Noticias.